Este es Charlas de Fútbol y hoy haremos el mejor equipo con jugadores africanos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en Charlas de Fútbol, bienvenidos a este challenge que tanto os gusta y en contenido de futbolistas africanos del continente, pues teníamos que traer a todo un experto del Afro Radar y bueno, no es un experto solamente en fútbol africano, sino experto en la vida y en todo, como es Alberto Yogo Bono, ¿cómo estás? ¿Qué tal Guille y yo? ¿Cómo estáis? Me encanta que me llaméis experto en la vida. Si me permitís, el guiño, hoy vengo equipado con la 10 de Nigeria. ¡Ejuita! ¡Jeyey! En Okocha, seguramente como talismán, para que me dé suerte en este challenge. Este era un jugón, Alberto. Este era un tío que te tiraba los sombreros desde el suelo, levantaba el pie, te tiraba un sombrero, hacía la noria, en un saque de esquina, había que llamarle Jeyey, que era tan bueno que había que llamarlo dos veces. Diego, ¿qué te parece que tengamos aquí a un invitado de excepción para que nos pegue una paliza en este challenge? Pues un honor contar con Badet Yogo para este challenge que voy a explicar rápidamente. Vamos a construir el mejor equipo con selecciones africanas, cada uno tendrá que establecer su once, eligiendo a un único jugador por selección. Un matiz también, pongamos que Alberto, por ejemplo, el primero elige a Sadio Mané. Nadie, es decir, ni tú ni yo, porque no hay más gente, Guille, podría elegir a Sadio Mané y además Alberto no podría elegir a ningún jugador senegalés. ¿Ha quedado claro? Ha quedado clarísimo. Y porque Alberto es nuestro invitado, va a empezar con este challenge. Así que elige, Alberto, ya sé por dónde van a ir los tiros. Venga, la teoría es fácil, luego veremos cómo se va complicando. A ver, empiezo por el que para mí es el mejor futbolista africano. En la actualidad que es Sadio Mané, delantero de Liverpool, así que me cargo ya mi posibilidad de elegir más seregaleses, pero creo que merece la pena gastar esa bala con Sadio. Venga, dale tú, venga, va, dale tú. Vale, perfecto, no me ha hecho falta ni buscar excusa. Bien, pues yo voy a elegir a Pierre-Emerick Aubameyang Gabonés, que además luego me permite tener más espacio para otras selecciones. Vale, Aubameyang para Diego. Pues yo como primero me voy a ir a la zaga y voy a elegir a Khalidou Koulibaly, de Senegal. No está mal, Guillermo, no está mal. Está un pelín más flojo que antaño, pero bien, no está mal elegido. Ya me estás jateando, Alberto, primero. No, no, bien, bien, voy a centrar, voy a centrar. Bueno, como me dejáis libre, yo voy a apuntalar, como esto es África, voy a apuntalar primero los atacantes, los jugones, ¿vale? Y luego yo la casa por el tejado, ¿vale? Muy a la africana esto. Me voy al compañero de Sadio Manéa, Mohamed Salah, al otro lado, al faraón, al egipcio, pues Manéa será la parejita del Liverpool y ya los tengo. Perfecto, nada, esto va a ser una sangría, Diego. Te toca. No está mal, no es mala elección. Yo voy a... ya tengo a Aubameyang para el extremo izquierdo, que le quiero poner por ahí, y ahora voy al extremo derecho y me voy a quedar con Riyad Mares, argelino, un poquito de Cali. Mares, voy tachando aquí. Pues yo voy a elegir a otro jugón, como es Ziyech, el jugador del Chelsea, que este sí que es muy bueno. Esos zurdos con origen en el Magreb, en el norte de África, son otra dimensión. Bueno, pues mira, cierro el ataque ya, con el auténtico animal que es Musa Marega, ¿vale? El señor con un cuello que parece un neumático de camión, ¿vale? Así que, Vanés, Alai, Marega, esos tres, cierro el ataque ya y me olvido ya. Y además, tres con mucho gol, ¿eh? Sí, mira, a mí como me ha dado mucho miedo el ataque de Alberto, voy a elegir a un buen portero, uno de los más, de los que más en forma está en la liga en estos momentos, que es Bonu, del Sevilla y Marroquí. Pues gastas tu bala de Marruecos con el guardameta Bonu. Vale, me toca, me toca y yo, ante lo que nos está dejando ver Alberto, necesito buenos defensas físicos y me voy a ir a Burkina Faso a fichar a Tapsova, al central del Valladolid Cusen. Este es un golpe estratégico, ¿eh? Aquí nos has... Es que se llamamos a la selección de Burkina Faso, ¿sabéis cómo le llaman a los integrantes de la selección? Tienen dos nombres, uno que es los potros, ¿vale? Si tiene el escudo, sale de una cabeza como de caballo. Bueno, mentira, dos caballos, dos cabezas de caballo. Son los potros, ¿vale? Esto en circunstancias normales. Cuando tienen que ir a remontar a un gran torneo, se hacen llamar los sementales. Como para ellos mismos, eh, dotarse de autoconfianza ante una empresa complicada. Yo a Guille le llamo igual, ¿eh? ¿Potro le llamas o...? Depende de si tiene que remontar o no, Alberto. Sí, sí, o sea, Pia Tapsova, que además es un buen fichaje porque, claro, en Burkina Faso no hay demasiado que elegir. Bueno, me voy a ir a buscar, amigos de charlas de fútbol, a seguramente el mejor lateral derecho. No de la historia, pero sí, de momento, que es Aharraf Hakimi. El internacional marroquí. Él es nacido en España, como ya sabéis, pero es internacional con la selección marroquí. Así que Aharraf está volando en el Inter, adentro. Ya tenemos a los tres de marruecos, ¿eh? Zijets, Bonu y Akraf. Yo voy ahora a por un fichaje también un poquito estratégico, que es Thomas Partey, de Gana para mi centro del campo. Esa es buena. La Brasil de África, ¿eh? Le llaman a Gana. Siempre se ha llamado así, por la calidad de los centrocampistas que he tenido siempre. Esa me ha fastidiado, ¿eh? Entonces voy a buscar yo a un centrocampista que también lo está haciendo muy bien en la Premier League, como es Endidi. Joder, el Leicester. Muy majo, Guille. Eres majísimo a estas horas. Qué cabrón. Además, esto es jodido porque además de los... Aspia Endidi, que es un centrocampista nigeriano de mucho nivel, y nigeria lo bueno que tiene está en ataque. Pero claro, yo como ya he cerrado el ataque, pues seguramente me quedé sin nigerianos. Bueno, voy a buscar a un portero, ¿vale? Porque acá alguien tiene que poner las manos, que es Andreon Ana. ¿Vale? Que ahora es verdad que está sancionado por tomarse unas pastillas de su mujer para la no retención de líquidos, ¿vale? Pero el pobre le ha metido un año de sanción. Esperemos que eso se resuelva cuanto antes. Ya tenéis portero vosotros. A ver cómo me las apaño yo ahora después con los porteros. Porque creo que tampoco hay mucho donde elegir. Pues yo voy también con Camerún. Y como buen socio del Liverpool voy a fichar a Joel Matip. Buen central. Viendo que estáis intentando apuntalar la defensa y que todavía incluso el bueno de Alberto no ha fichado a ningún defensa, voy a incluso a cambiar el sistema. Porque tenía pensado jugar con defensa de 4, pero voy a cambiar a defensa de 3. Y voy a fichar al togolés Gené. Gené, a.k.a. Orteguita, como le suelen conocer. Está más jodido, ¿eh? Esa que tenía aquí detrás apuntada. Bueno, Gené es muy bueno, sí, eso está claro. Pero el central actual campeón de África no es otro que Aysa Mandi, ¿vale? El central del Real Betis, el argelino, el futbolista de los zorros del desierto, como se llama la selección argelina. Así que Aysa Mandi, que además está en el Betis, que es uno de los mejores equipos de España ahora mismo. Aysa Mandi, a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo voy a cerrar también mi defensa y voy a hacer un poquito de autocrítica porque a mí el mes pasado me pintaron la cara de rojo el Manchester United y voy a fichar a Eric Bailey, costamar fileño, para mi pareja de centrales. No ha jugado mucho este año en Premier, pero es un central muy bueno, como todo el mundo que está viendo este vídeo conoce y sabe. Pagaron 40 millones, ¿no? Pagaron un pastón. Sí, sí, sí. Al Villarreal. Al Villarreal, correcto. Vale, yo no puedo fichar a ningún nigeriano porque tengo a Ndidi, entonces voy a intentar apuntalar el ataque con un jugador jovencísimo que lo está haciendo muy bien, de Zambia, como es Patson Daka. No, este viene estudiado, ¿eh? Alberto, ha venido estudiado este. Sí, 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 sí. Los chipolopolos, ¿eh? Las balas de cobre, que se llaman a los zambianos. Yo voy introduciendo cositas, ¿vale? Sí, sí, sí. A nivel cultural, ¿vale? Ya sé que la gente es muy culta de vuestro canal, pero el saber no ocupa lugar. Vale, ostras, este ha sido un buen fichaje. Vale. ¿Sabéis quién es el mejor lanzador de penaltis de la actualidad? Yo sé el de antes, el de ahora no lo sé. Si esto se hubiera, si hubiéramos grabado en enero, la respuesta estaba clarísima, un extremo con un 56 de pie que juega en la Real, pero como estamos más adelante, es Franquesier, evidentemente, el postremano que tira los penaltis con una tranquilidad, con una pausa y además está creciendo un montón en el Milan, así que Franquesier por delante de la defensa. Está más jodido. Pues, ante esta tesitura yo también voy a reforzar el centro del campo. Le voy a hacer un poco la pelota a Alberto y tengo que decir que uno de los capítulos que más me gustó de su libro, de Indomable, fue el de Damali de Seiduke Itá. No se puede elegir a Seiduke Itá porque tiene 41 años, pero voy a fichar a Idara para mi centro del campo y a acompañar a Tomás. Pues, ya que el bueno de Alberto me ha fastidiado con que sí, pues voy a fichar a su compañero en el Milan y así cerramos a Argelia de una vez por todas, como es Ben Aser, pues poniéndole un poquito de calidad en Didi, un jugador que también tiene talento, pero bueno, un poquito más físico y Ben Aser, pues un poquito más de criterio en la medular. El MVP de la última Copa de África, Ismail Ben Aser. Vale, Ismail Ben Aser. Navi Keita, ¿sí? Guinea-Conakery es un país donde no se conoce mucho, además es una ex-colonía francesa, por lo tanto en España casi que si pedimos que se ponga en el mapa no sabremos dónde ponerlo, pero Navi Keita, otro salido de la factoría RB, como hay unos cuantos ya en estos 11 que hemos hecho, pues ahí al centro del campo al lado de Kessier. Mierda. Sí, sí, algo así, algo así quería decir yo también. Yo voy a fichar para mi punta de ataque a uno de los mejores jugadores de su liga, que es Cédric Bacambú, uno de los pocos delanteros que puede presumir de haber sido pretendido por el FC Barcelona. Y me sorprendió, tío, su marcha a Asia, porque yo creo que le quedaba mucho fútbol, a mí en el Villarreal me encantó. El congoleño, el delantero de los Leopardos, sí, sí. Ya he visto que vosotros habéis cerrado los costamarfileños y me voy a ir a por mi carrilero derecho que es Serge Aurier, el jugador del Tottenham. Una vida interesante, ¿eh? Serge Aurier. ¿Te irías de fiesta con él? Sí, pero pediría tres días de permiso. Las fiestas con Aurier no son para volver con churros por la mañana, me parece que eso se puede alargar un poco más. Joder, bueno de Serge Aurier. Vale, tengo a Mandy atrás y tengo a otro flamantísimo cuarto finalista de la UEFA Champions League, que es Charles Mbepa, que se metió, perdón, a Cristiano, en el bolsillo derecho, en esa eliminatoria frente a la Juventus de Turín. Me gusta esta línea, me gusta esta línea y yo también voy a elegir a un futbolista que está vivo en los cuartos de... Que está vivo, todos están vivos, pero me refiero, que está activo en los cuartos de final de la UEFA Champions League, que le ganó a Cristiano Ronaldo también, que es Sanusi, el nigeriano del Porto, para mí lateral izquierdo. Vale, Sanusi para Diego. Voy a fichar a un jovencito delantero del Bolonia, que antes estaba en Atalanta, pero ha fichado este año, el gambiano Musa Barrow. Mucho talento gambiano, eh. Al principio Barrow solo corría, eh. Yo cuando le digo, ese tío solo corre. Pero ya el cabrón empieza a hacer más cosas, empieza a marcar. Una temporada muy buena la temporada pasada y esta sigue en la misma línea. Sí, señor. Vale, me queda un centrocampista, ¿vale? Para rellenar. Tengo dos opciones. Una es uno ya más conocido para la Liga Española y facilón, ¿vale? No voy a caer en esa trampa. Me voy a buscar a Mohamed Kudus, ¿vale? El ganés del Ajax. Es verdad que se lesionó nada más ficharle al Ajax el pasado verano. Costó 10 milloncitos. Pero es un centrocampista zurdo que os va a encantar y que es muy joven todavía. Así que el internacional ganés con las estrellas negras, Mohamed Kudus, es mi tercer centrocampista. O sea, triple K ahí, ¿eh? Yo es que soy de caer en trampas. Yo soy de caer en trampas. Y entonces, además creo que para cambiar siempre se está a tiempo y más si es a mejor. Y voy a fichar al capitán de la República Centroafricana, Geoffrey Condogbia, para mi centro del campo. Perfecto. Vale, este es un jugón. Vale, pues voy a cerrar mi carrilero zurdo con Masuaku, el jugador del West Ham, República Democrática del Congo. Y ya tengo al falde del portero. Lateral izquierdo. Es la posición más... Masuaku, Sanusi. Es la posición más complicada ahí. Y yo voy a cerrar mi once, ¿vale? Haciendo un guiñito a Al-Ajli. ¿Vale? Al-Ajli es el equipo egipcio. Es el Real Madrid de África, ¿vale? Para que nos entendamos. Es el equipo que más trofeos tiene continentales y de liga propia en África. Y Malul es un lateral izquierdo tunecino, ¿vale? La selección tunecina. Y es el titularísimo en Al-Ajli. Es un tipo que compite bien, que llega bien. Y para meter a cualquier futbolista de nivel medio de Europa, prefiero meter a Malul, que encima juega en África. Y así le ponemos un guiñito. Pues ahí tenemos la experiencia y sabiduría de Alberto. Voy a fichar como lateral derecho a Clinton Mata, de Angola, que juega en el Brujas. Vale, Clinton Mata. Y tú ya has cerrado tu equipo. Ya me queda el portero. Y entre las opciones que tenía, que evidentemente estaban Onana y Bonu, y ya lo habéis fichado vosotros, pues me voy a ir a Mali, al portero internacional. Mide 1,98. Alberto es una pasada. O sea, este tío es alucinante. O sea, y me han contado que hace una tortilla de patatas brutal. Samasa, el guardameta de Mali, pues nada, ese va a ser mi portero, finalmente. Es la última opción que tenía. Muy detallado análisis, ¿eh? Mide 1,98 metros. Pues oye, estos son los 11 que hemos hecho. Primero que empiece Alberto. Diciendo el suyo, luego Diego y luego yo, ¿vale? Un 4-3-3 de Manuel, que se ha marcado aquí Alberto. Perfecto, ¿qué te parece el 11, Diego? Me gusta mucho, y voy con el mío, que también he hecho un poquito de 4-3-3. Bonu en portería, defensa para Clinton, Mata, Eric Bailey, Matip y Sanussi. Centro del campo con Dogbia, Aydara Thomas. Y en punta, Riyad Mares, Obameyang y Cedric Bakambu. Muy buen equipo, otro 4-3-3. Y ya vamos con el mío, que el mío es un 3-5-2 con Samasa en portería. Centrales para Yenet, Apsoba, Koulibaly, a ver quién pasa por ahí. Carrilero derecho, Serge Aurier. Carrilero izquierdo, Masuaku. Centro del campo para Ndidi Benazer. Un poquito más suelto como media punta, Hakim Ziyets. Y arriba, pues para que marque los goles, Pachondaka y Musa Barrow. Estos son los 3-11 con jugadores africanos que hemos hecho Alberto, Diego y yo. Y me gustaría que abajo en comentarios vosotros dijerais quién es el ganador. O sea, si es el de Alberto, si es el de Diego o si es el mío. Y lo último que le voy a pedir a la gente es que abajo en la cajita de descripción vamos a dejar el canal de Alberto Yogobono. Porque merece muchísimo la pena, los análisis que hace, las entrevistas. Mira, hemos pasado tanto Juan como Diego como yo para hacer nuestro 11 de jugadores favoritos. Hay muchísimas secciones en su canal. Y luego aparte, pues bueno, colaborador en Mr. Underdog, que es un canal amigo, evidentemente. Y también hay que destacar, Alberto, no pares de hacer cosas y todas las haces muy bien. Pues nada, Diego, si te parece despide este vídeo y te dejo a ti el testigo. Pues nada, vamos a despedir este vídeo agradeciéndole a Alberto su presencia. A ti, Guille, que hayas formado tan buen equipo. Y a la gente que lo haya visto, se pueden suscribir, pueden activar la campanita. Porque como dice Miguel Quintana en Diario Unperiodista Deportivo, el fútbol nunca se acaba. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.